En 1807 el ejército de Carlos IV contaba con 87.000 infantes, 16.000 jinetes con 11.000 caballos, 7.000 artilleros y 1.233 ingenieros. Junto a 32.000 milicianos sumamos un total de 144.000 hombres. El emperador francés a principios de febrero perdió 20.000 hombres en la batalla de Eilau, en Prusia Oriental, por lo que invocó los artículos III y V del Tratado de San Ildefonso, requiriendo a España movilizar una división en el norte de Europa. Manuel Godoy, que concentraba cargos como generalísimo, secretario de Estado o ministro universal, presionó durante el mes de marzo para evitar que el rey mandara una división a Napoleón. Pero en el lado contrario, Antonio Pascual, hermano pequeño de Carlos IV, le dio el visto bueno, siendo este apoyo determinante. Finalmente se mandaron 10.000 hombres, 4.000 jinetes y 25 cañones, que incluirían 6.000 hombres de la guarnición en la Etruria española. Esta guarnición partió en tres grupos del 22 al 28 de abril. Tomando el camino español, llegaron a Hanover entre el 12 y el 24 de junio, ya que se temía un desembarco británico en la zona. La división del norte cruzó los Pirineos y se reunieron en Maguncia, en la parte occidental del Rhin, el 4 de julio. En su paso por Europa, la tropa española sorprendió a los locales, con prácticas como llevar con ellos a mujeres y niños, aliñar la ensalada o fumar cigarros, cuando lo normal en la época era fumar en pipa. Los franceses mandaron a la división formar parte en el asedio a Stralsund. Los españoles tomaron posiciones en primera línea el 5 de agosto y rindieron la plaza el día 18, siendo alabados por los mandos franceses antes de ser reubicados a Hamburgo, donde pasaron el invierno. Ya en febrero los mandaron a Dinamarca tras la declaración de guerra a Suecia, que se había negado a bloquear el comercio con la corona británica. El plan era cruzar el estrecho helado de Sundt con una distancia de tan solo 4 kilómetros, pero cuando los españoles llegaron a Copenhague, el hielo se había derretido. El general francés recibió órdenes de acantonar a los españoles en distintas ciudades danesas, para ser esparcidos tras el motín de Aranjuez, en el que los españoles se rebelaron contra la ocupación francesa de España. La convivencia de españoles y daneses dejó interesantes testimonios como, fueron los primeros ejércitos extranjeros que no arrasaron el país a diferencia de franceses y belgas. La prensa que llegaba a las guarniciones era censurada y los barcos repelidos a cañonazos. Nadie se enteró de lo ocurrido en la península, hasta que un sacerdote británico embarcó el 4 de junio con el encargo de, junto a otro agente, hacer llegar al marqués de la Romana, que estaba al mando de la división del norte, las noticias de la sublevación antifrancesa en España. Los británicos pusieron a disposición del capitán general una flota para devolverles a suelo nacional. El encuentro no acabó de convencer al marqués, ya que los británicos eran precisamente sus enemigos, hasta que Martín de la Carrera y su teniente coronel le confirmaron de primera mano los levantamientos del 2 de mayo. El marqués reservó la información y escribió cartas a sus superiores y principales dirigentes franceses, tratando de ganarse su confianza. José Bonaparte ordenó que la división norte jurara lealtad a su nuevo rey, y si fuera necesario, que lo hiciera por la fuerza. El español aceptó que su tropa jurara la constitución de Bayona para conseguir más tiempo, pero se negó a juntar toda la división, dificultando así el control francés de la misma. Entonces se le informó de que los buques ingleses ya estaban preparados, por lo que concentró a sus hombres en Niborg para el embarque, tomaron la plaza y arribaron los ingleses, que los transportaron a la parte oriental de Langeland. Esta pequeña isla, con forma alargada en el centro de Dinamarca, se convirtió en el nuevo punto de encuentro. En Jutlandia, los hombres de Juan de Kindeland lograron huir, pero los de Antonio Costa fueron capturados, siendo famosa la escena en la que el capitán pronunció, dad recuerdos a España, y disparó su pistola apuntándose a la cabeza. El 21 de agosto embarcaron en Langeland los 9.000 españoles dejando en libertad los caballos. Hicieron escala en Gotland, donde les recogió una flota de 37 navíos británicos que llegarían a Santonia y Santander el 8 de octubre. Los 5.000 infantes y 200 oficiales capturados durante la huida fueron llevados a Francia en grupos de 200 hombres. Muchos de ellos aceptaron a principios de 1809 enrolarse en el nuevo regimiento José Bonaparte. Debido a la dudosa confianza que inspiraba este nuevo juramento al rey francés, decidieron emplearlos en trabajos de retaguardia como construcción de fortificaciones. En 1812 se les desplegó para la invasión de Rusia, se concentró todo el regimiento para la batalla del río Moscova. En un intento por cambiarse al bando ruso avanzaron rápidamente llevándose con ellos a los heridos. Napoleón observó el avance y mandó a la caballería, logrando los españoles capturar la principal posición rusa con 350 bajas. En el avance hacia Moscú participaron en la conquista de varias ciudades, hasta que finalmente el 14 de julio fueron los primeros en entrar en Moscú, donde tras numerosos incendios que calcinaron la capital, Napoleón dio la orden de retirada. Durante la batalla de Smolensk, los españoles fueron los últimos en salir de la ciudad, logrando de alguna forma evadir a los 40.000 rusos que los cercaban con 130 bajas, aunque días más tarde fueron capturados otros 300 hombres que pasaron a luchar en el bando ruso. En febrero de 1813 se reorganizó el regimiento con unos 1.500 hombres, pero con apenas dos batallones nunca lograrían la misma capacidad de combate. Tras participar en las batallas de Lutzen, Blautsen y Leipzig, el 25 de noviembre se disolvió el batallón y los supervivientes fueron licenciados junto a todos los extranjeros en agosto de 1814. De los 5.000 españoles que había capturado Napoleón en Dinamarca, 2.000 fueron capturados por el zar ruso, creando el 2 de mayo del 1813 el regimiento imperial Alejandro. Con el uniforme verde y blanco del regimiento José Bonaparte se asimilaron en la guardia imperial, guarneciendo la corte de San Petersburgo hasta su salida en agosto de 1814, que partieron hacia España, donde se incorporaron al ejército de Galicia como el regimiento moscovita, hasta ser disuelto en 1823.